Antes de comenzar este video, les quiero decir que toda mujer, no importa si sea alta, delgada, gordita, flaquita Y del lugar que sean, todas las mujeres son hermosas Y todos estos videos están hechos para hacer reír y pura comedia Y si no, cualquier cosa, vayan y reporten en la cuenta los stand-up Esperan los que me pasaron los chistes, así que ahora sí ya los dejo, comenzamos Hola chicos y chicas, mi nombre es David Godoy Y espero que estén teniendo un rico, sabroso, pero siempre hermoso día Hoy me acompañan mis amigos de stand-up beans, así que por favor acérquense al cuadro, salgan aquí Ya, ya, ya se pueden ir Ah va, gracias Así como lo miran en el título, mujeres, de eso hablaremos hoy Sin más preámbulo, comenzamos Lloran, las mujeres lloran por todo Lloran porque les vino, lloran porque no les vino, lloran porque el perro caga No sé por qué lloran por eso, pero lloran por todo Lloran porque no pueden ganar las discusiones Siempre lo mismo de que uno como hombre va ganando la pelea y usan el recurso de llorar ¿Cómo? Así Es que... es que no me entendés No me entendés, la típica excusa de no me entendés Nos piden que las entendamos, pero si las entendemos nos piden que las amemos Y si las amamos nos vuelven a pedir que las entendamos Y si las amamos y las entendemos nos dicen que la verdad somos demasiado para ellas Y que quieren ser nuestra mejor amiga A la mierda la loja Ir al baño Todos los hombres vamos al baño Llegamos, nos sacamos la pilinga Bish Y se acabó, ya no más, ahí terminó Pero las mujeres ¿Me acompañas al baño? Bueno, va medio antro, medio bar, medio restaurante Van todas como que si fuera un batallón Toda la vida me he preguntado ¿Por qué van al baño juntas? ¿Por qué crees que las mujeres van al baño solas? Mi hermana me había contado alguna vez que supuestamente era porque alguna tendría algo que la otra no tiene O sea, es como... ¿Por qué es el nombre? Ok, tener algo que la otra no tiene No sé, se lo tengo a su discreción Mi teoría sería, por ejemplo, que a veces las mujeres se llegan a manchar o algo Entonces es como que acompáñame al baño y me miran así, tengo manchado Y se van así juntas, se van a ver... Una teoría Esta es la oración Esta es aceptable, me gusta ¿Por qué las mujeres van al baño solas? ¿Cuál es tu imaginación? Sencillo Van a pelarlo a uno ¡Al mí! ¡El chisme! ¡El chisme! Van a chismear de todo lo que han visto, lo que quieren ver, lo que no han hecho Dame cinco minutos ¡No! No sé qué tanto harán en el baño O sea, entiendo que se rasuren su cosita Pero, o sea, no creo que estén rasurando un maldito oso, ¿no? Yo sé... La cagué Otra vez la cagué La menstruación La menstruación está dividida por Cinco días Y vamos, el primer día Las mujeres son como un ángel caído del cielo No sé, la peromona les sube Son bellas, son preciosas, son hermosas El segundo día Literal, ahí sí son un ángel caído del cielo O sea, se convierten en el puto satanás O sea, todo les molesta Es un día que expresa el infierno ¿Por qué me hablas así? ¿Por qué me compraste eso? Me creas gorda ¿Por qué me hablas así? ¿Y por qué no me hablas? Día número tres Pasan por eso de que nada les gusta Nada les gusta, nada les queda No quieren hacer nada Se enfocan en hacerle la vida imposible a nosotros los hombres La pregunta es ¿Por qué? En el día número cuatro Son bipolares O sea, quieren algo y especia no Te quieren a vos cerca y especia no Te aman y te odian Te aman y después ya no ¿Y después ya no? Un tíder ¡Sos un juguete! Si voy a hacer tu juguete, que sea un juguete sexual Ahora vamos En el día número cinco Regresamos al punto número uno Llora Llora Y bueno gente Ellos son mis amigos de los stand-up beans Vayan a su cuenta Por este lado estará saliendo Síganlos el 20 de abril Este 20 de abril ellos estarán en el Teatro de la Cúpula Los invito a que vayan a verlos Su show está de lo mejor Yo ya los fui a ver Así que no se lo pueden perder Denme suscribirse al canal de David A la campanita Para que les avise cuando manden un video Y a la vez se van a nuestro canal Y van a hacer exactamente lo mismo Que vamos a estar posteando más videos Julio, si me disculpas Por este lado estarán saliendo mis redes sociales Para que vayan, me sigan y me agreguen Mi nombre es David Godoy Hoy estuve con Estando Pins Y nos vemos el próximo domingo Para un nuevo video Adiós Adiós